Me estoy entre nervios, miedo, emoción. Creo que ya no se me olvida nada. Creo que ya estoy listo. La camisa de la selección ya también está dentro de mi maleta. Queda despedirme de mi familia y queda llegar al aeropuerto. Muy padre que Movistar haga este tipo de concursos. Qué padre que vaya a ir a Rusia y que es algo que le gusta mucho y algo tan importante como la confederaciones. Salí de mi casa temprano, con buen tiempo, mirando las redes sociales en el coche. Pero de la nada como que me doy cuenta, hay muchísimo tráfico. Me puse súper nervioso, le empecé a decir al taxista que le metiera. Llegué rayando al aeropuerto y si no hubiera sido por Waze, hubiera perdido mi vuelo. Espero regresar sin voz, de gritar tantos goles. Y ya, para el siguiente desafío, siguiente parada a Rusia.